El Papa Francisco afronta una intensa semana desde primera hora de este lunes con su visita al Programa Mundial de Alimentos que tiene sede en la zona sur de Roma. El Papa llegará a las nueve y media de la mañana, conocerá a los dirigentes y a los empleados de la organización y pronunciará un discurso sobre el desperdicio de alimentos y su injusto reparto. El miércoles el Papa saldrá a la Plaza de San Pedro para tener su habitual catequesis ante miles de peregrinos capaces de soportar el calor de Roma en estas fechas. El jueves le visitarán artistas de circo de todo el mundo que vienen a Roma para ganar el jubileo. Se reunirá con ellos por la mañana y por la tarde han prometido un espectáculo inolvidable en la misma Plaza de San Pedro. El Papa no asistirá porque tiene una cita prevista en la Basílica de San Juan de Letrán a última hora. Allí abrirá la Conferencia Pastoral Diocesana de Roma dedicada al tema Un Pueblo que Engendra a sus hijos, comunidad y familia en las grandes etapas de la iniciación cristiana. El sábado el Papa regresará a la Plaza de San Pedro para la segunda audiencia con peregrinos de la semana. En este caso se trata de otra de las audiencias especiales que se están celebrando por el año jubilar. Ya el domingo Francisco cerrará la semana con el rezo del ángelus desde su ventana del Palacio Apostólico. Con esta agenda y con las audiencias privadas dentro del Vaticano, el Papa tendrá pocos huecos libres esta semana, pero seguro que los aprovechará para terminar de preparar su viaje a Armenia que comienza el 24 de junio. La Yuca Gracias por ver el video.